Tania, ¿estás preparando? Pues bueno, como otro me ha dejado al mando... Oye, qué cómoda esto ya... Bueno, pues nuestra segunda participante es Tania Peña, que viene de Baiana o Moana. ¡Chiquillo, corta! Podéis volver a ponerse la actuación, por favor. ¡Vamos a ver, que llegan los dos actuaciones, por favor! Una llamada no viene de afuera desde aquí. Una varela, estudiándote al canto. Podéis ponerse la actuación, por favor. Una varela, estudiándote al canto. ¡Vamos a ver si estáis haciendo spoiler! 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 2 de 2 es premio El de técnico El sonido hoy que chico no tenía A ver, el señor Mayor El señor Mayor, por el serio Por favor, que alguien de la organización Del Comexcon Suba arriba donde está el señor Que cambia las canciones Y le diga por favor que deje de mirar el WhatsApp Y se dedica a estar pendiente De lo que pasa en el escenario Y de lo que digan los presentadores Porque no puede ser que está ahí Como la tierra media Que al que tarda más que Frodo en llegar A la cámara, a armar el anillo En mirar lo que pasa Madre mía Bueno, pero mira Lo han puesto con cara Lo han tenido que decir el abuelo Esas cosas serían ya Bueno Yo es que el abuelo no le ha dado mucho caso Porque dice mucha tontería a la hora de la idea Bueno, chicos Más momentos así Por favor Lo sabrá Dice por aquí Lo sabrá ¿Todo listo? Sí ¿Sí? ¿Están preparados? No, un segundo Claro, no va a tomar con las manos ¿Cuando Baiana me diga? No, esto no es un segundo Vale Un fuerte aplauso para Baiana ¡Aplausos! 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 Es un placer, pero no sé si se puede. Pero bien. Soy la chica que ama su isla y la chica que ama el mar. Me llama. La hija del jefe de la aldea soy, de navegantes desviendo yo y mi pasado está en el mar. Me llama. La llamada no viene de afuera y está en mí. Huele la marea, va subiendo y bañando. Donde vaya quien el corazón que tendrá a ti. Diciéndome. De donde estés. Yo soy bañana. Donde vaya quien el corazón que tendrá a ti. Tu nombre sé Sé que a ti el corazón te ha probado aún Mas debes perdonarlo Porque tú sabes que Y me eres de verdad 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 ¡Bravo!